¿Cómo que nueva actualización de A? ¿Qué? O sea, a ver, eh, no sé, Oris, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo video. Bueno, en este video vamos a ver la actualización que acaba de sacar a DotMe, ya, y no sé qué actualización es esto, o sea, yo vi su servidor de Discord, literal, bueno, así me ven así, ando un poquitito mal estos días, ya, por largo, ya, ¿qué está pasando? Ya, bueno, eh, vamos a ir al principio, ya, mejor dicho, vamos a la OTP mejor, para no ir caminando, ya, bueno, ¿cómo tiene nueva actualización? ¿Qué onda con esto? Me va un poquitito largueazo, o sea, bueno, ¿dónde está ese, ese dichoso evento? Ah, no, ya lo vi. Es que tenemos dos eventos, literal, o tres, obviamente, pues, mi hijito, pues, o sea, ni idea, pues, ay, yo gritando fuerte, ni modo, ay, una gallina, que lo maten, no, mentira, ok, no, bueno, ¿qué es esto? Ok, bueno, eh, esto no sé qué es, yo pensé que era una mascota, quiero vi en Instagram, literal, ¿qué es esto? Ustedes quieran hacerlo allá arriba, copuchando sus secretos, bueno, eh, compra Home Instruckers, ¿cuánto sale? 150, para hacer la OTP, creo que sí, bueno, eh, caja de bromas, común, originaria, 5%, vamos a ver acá, ya, la puerta, a loco, ¿quién abro? No, mentira, ya, bueno, eh, vamos a comprarnos una, quiere comprar una caja, ok, esta caja me da más, más miedo, ¿qué? ¿qué? ¿qué es esto? Una fresha, una fresha, ah, 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 ya, ya no entendí dato, bueno, a ver, ok, ya, eh, nos van a tocar algo, bueno, a ver, vamos a hacer esto, la legendaria, ¿por qué me miran, mira caja? Tengo miedo, un poco común, diente de para, socorro, ay, adotme, ¿qué te pasa? Pero si esto era del día de los inocentes y al final ya pasó, otro más, adotme, usted me odia, creo, gastándome mis books, no sé cuánto llevo, ya me lo gasté toda, ya me lo gasté, yo pensé que me iba a tocar marginaria, ah, no, ¿y ahora? ah, ya me lo gasté, creo, adotme, usted con su, con su dichosa bromita, está muy cara, 555, ¿qué es esto? Ok, ya, ¿y usted qué hace ahí comiendo, comiendo helados? No me invitan, ah, no, ah, no, a ver, ¿qué hacen ahí ustedes? ¿Quién mira? ¿y usted qué mira? ¿y usted también qué mira? Me da más miedo, que la gallina, anda ahí, literal, ah, no, termino la guiazo, adotme, y configura tu labiazo, por favor, no sé, ni idea, ni idea, esta autorización es, es peor, literal, es peor, yo, yo imaginé que, que esa caja, porque yo, sí, esto parecía como una mascota, y ahora no, es una caja, nos mintieron, nos mintieron, oh, adotme, con su bromita, ¿qué hacen a nosotros? Literal, encima, bueno, ni modo, hay, hay, hay que, hay que soportar, ay, abrió una caja, por accidente, corazón con resuelta, ay, qué bonito este corazón, bueno, a mí me toca, bonita cosa, la caja de los cofres, literal, que anda contigo, adotme, adotme, sé originar, no con esa, dichosa, esa cuestión, son seis, seis, seis nomás hay, o sea, adotme, agrega un auto nuevo, un auto, yo pensé que, que era una mascota esta cosa, no, una caja, tu actualización, tu actualización es peor, literal, usted le sigla todo, o sea, que es eso, te peor, ayuda, hay una capibara, no sé por qué, la capibara, ¿está en la caja o qué? no, creo que no, literal, bueno, gente, por acá lo vamos a dejar este video por el día, muchas gracias por estar acá viendo este video, si, si a ustedes les gusta esta actualización de bromitas, a mí no me gustó demasiado, a todos no les gustan, y nada más que decir, nos vemos, bye, bye.